Es muy complicado tratar de entender por qué razones se está arribando a esta nueva conformación de ley de biocombustibles. Porque, por un lado, lo que estás diciendo es así, pero por el otro lado, por ejemplo, si vamos al biodiesel, que lo están bajando a la mitad, con una decisión que me parece que contradice los compromisos que Argentina asumió en el Acuerdo de París de Cambio Climático y que refrendó a fines del año pasado, donde se establece claramente que no se puede volver para atrás. Cuando nosotros miramos que Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, y el aceite de soja compite, por ejemplo, con el aceite de palma, cuando nosotros dejamos de utilizarlo para hacer gas hoy, ese aceite queda disponible compitiendo con el propio producto de Argentina. Con lo cual, lo que va a pasar es que en algún momento va a bajar el aceite por un exceso de oferta, y entonces los ingresos también del Estado por retenciones al aceite van a bajar. Por otro lado, Argentina tiene un enorme problema de déficit de dólares. Todo lo que no produzcamos en términos de biodiesel o en términos de biotanol, se va a traducir en mayores importaciones de petróleo y derivados petroleros, de los cuales cuando se importan no pagan impuestos. Entonces, realmente el tema no pasa por ahí. Sí, salen muchos dólares cuando se importan. Bueno, por supuesto. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista es difícil de entender, ¿no? Acá hay intereses que tienen que ver con otra índole, los intereses de una parte de la industria del petróleo me parece que son muy fuertes, y cuando nosotros vemos cuáles son los apoyos que reciben esta nueva legislación, tienen que ver claramente por las provincias que tienen intereses petroleros, ¿no es cierto? Y por otro lado, las que salen perdiendo son las provincias que no los tienen, ¿sí? Las provincias como Córdoba, Santa Fe, algunas del norte que tienen industrias que están vinculadas a la producción de granos o a la elaboración de etanol y biodiesel.